Música Cuentan que desde aquella noche donde se prendieron las velas para una cena romántica y dos enamorados se juntaron para hacer el amor y así dar vida a sus sentimientos han pasado muchos años ellos ya partieron en esa gira eterna que a todos nos espera pero dejaron su legado fruto de ese amor incondicional lo que nunca imaginaron es que ese bástago se convertiría en un vagabundo enamorado de los sentimientos profundos y a las subcomisiones y libre como los pájaros que vuelan a donde va el viento porque la vida es dejarse llevar sin miedo a sufrir entregar el corazón aunque te lo devuelvan en pedazos o se olvidaron que nacieron llorando por algo será cuenta la leyenda que ese vagabundo transitó por mil lugares conoció hermosas mujeres y cuando le digo hermosas no solo por fuera sino principalmente por dentro que le regalaron que le regalaron su compañía sus historias y también todo ese amor que lleva dentro dicen que a todas las amó y a todas le dejó la pasión de mil besos de mil caricias y también una parte de su corazón impreso en una poesía porque este errante también era poeta algo que aquellos enamorados del principio jamás imaginaban pero se ve que aquella noche tan lejana que se agitó y que terminó en su madre dejó marcado a fuego en ese niño el amor sublime y eterno cuenta la leyenda que un día nadie más lo vio desapareció detrás de dos enamorados que discutían en una plaza y no lograron verlo pero sintieron en una leve brisa sus palabras que decían bésense amense que esa es la vida eterna no le teman al amor porque es el único que los puede salvar no le teman al amor no le teman al amor no le teman al amor no le teman al amor